El gobierno del presidente Nicolás Maduro, del gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro Moros, cumpliéndose ayer tres meses de gobierno, bueno, hemos hecho una revisión bastante detallada de las grandes políticas, las grandes líneas maestras de estos tres meses. Por supuesto, hemos evaluado el gobierno de calle, el gobierno de eficiencia en la calle, que ha tenido un inmenso impacto, donde se han incorporado, bueno, centenares de miles de venezolanos a participar en las asambleas, en las inspecciones, donde el gobierno se ha volcado por completo hacia el territorio en todo el país. Nos faltan apenas cuatro estados, ya hemos recorrido 20 estados. Mañana comienza el gobierno de eficiencia en la calle, en Nueva Esparta, en el estado Sucre, en el estado Monagas y en el estado Delta Amacuro. Con esos cuatro estados habremos completado la primera ronda, las primeras jornadas de diagnóstico y de toma de decisiones, decisiones que ahora, bueno, el presidente Nicolás Maduro está aprobando los proyectos, proyectos que deben de tener su factibilidad, proyectos que deben ser viables y luego se aprueban los recursos y vamos a la acción directa, incorporando al pueblo, como les decíamos, tanto en el diagnóstico, donde ya ha estado incorporado, como en la ejecución, como en la evaluación de esas políticas, de esos proyectos, de esas obras necesarias, en el tema eléctrico, en el tema de la vialidad, en el tema de la vivienda, el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, los puentes, todo lo que tiene que ver, pues, con nuestra realidad inmediata, la distribución de alimentos, los mercales, los pedevales. Es decir, estamos haciendo una gran inversión, también lo educativo, las escuelas, los hospitales, estamos revisando en todo el territorio nacional esa realidad. Hemos hecho también una revisión de las grandes políticas del gobierno en estos tres meses. No pudo el fascismo, en primer lugar, desconocer un resultado claro, como fue el del día 14 de abril del año pasado, donde el pueblo le dio una vez más su apoyo a la revolución bolivariana, ratificó el rumbo tomado en 1998 y la Carta de Navegación, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el programa, el Plan de la Patria, redactado con el puño y la letra de nuestro comandante Hugo Chávez. Hemos estado revisando, por ejemplo, el Plan Patria Segura. Hoy hubo un despliegue en Portuguesa, en Apure, en Nueva Esparta, en Amazonas. El Plan Patria Segura llega a todos los rincones del país, a todos los estados del país, para garantizar la seguridad, la paz. Hemos estado haciendo también una revisión de los temas económicos, de la distribución de los alimentos, del abastecimiento, de la distribución de las divisas, el CICAD, que está en plena fase de recaudación de propuestas. Hemos visto también y hemos evaluado con mucha alegría la presidencia, que ostenta ahora Venezuela, con la zurda de Chávez y el espíritu de Simón Bolívar, como dijo el presidente Nicolás Maduro, del Mercado Común del Sur, el Mercosur. También hemos estado evaluando nuestro sistema de misiones y grandes misiones sociales. Hay cosas que acelerar, cosas que rectificar. Estuvimos también conversando sobre la gran misión eficiencia o nada, las micromisiones, el efecto de las micromisiones en algunas de las empresas básicas de Guayana, bueno, que ha tenido de verdad un impacto importante incluso en la producción, en la moral de los trabajadores, de las trabajadoras en la justicia laboral. Y bueno, son señales, señales claras. Estamos evaluando micromisiones para otros ámbitos que en su momento anunciaremos. Por supuesto, todo el tema de la política internacional del presidente Nicolás Maduro está avanzada impresionante en Europa, en el Vaticano, en Belarus, en Rusia. También estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en China. Ha estado el presidente Maduro reunido en la UNASUR, con el CARICOM, con el ALBA. Bueno, y ahora al frente de MERCOSUR, nada más y nada menos. También estuvimos revisando el mundo laboral, las contrataciones colectivas en marcha, las negociaciones colectivas que se están en este momento en proceso. Y bueno, afortunadamente avanzando, avanzando el gobierno revolucionario, bolivariano y chavista. También hemos evaluado, cumpliéndose hoy, tres meses exactos de, bueno, la avanzada del fascismo. Tratando de desconocer unos resultados, hicieron lo mismo que hicieron en el año 2002. La violencia y la muerte para llevar a una situación, bueno, buscando pescar en río revuelto. Alguna intervención de algún tipo, extranjera quizás, incluso. No pudieron, no pudieron una vez más con la conciencia del pueblo de Venezuela. Uno recuerda aquellos días, cuando el sabotaje petrolero del año 2002, 2003, como todos los días inventaban una marcha, una situación violenta para provocar al pueblo. Buscando un alzamiento popular contra su gobierno. Imposible, imposible que eso ocurra, porque el gobierno y el pueblo son una entidad única. Hay una unidad cívico, militar y una unidad del pueblo con su gobierno que es absoluta. De manera tal, los responsables materiales de esos 11 asesinatos del día 15 de abril de este año, por llamados a desconocer los resultados electorales fidedignos del Consejo Nacional Electoral, los responsables materiales están tras la reja. Ahí están los responsables de conciencia, los responsables intelectuales. Ojalá se haga justicia también para que tomemos lecciones y no siga acampando la impunidad en ámbitos tan delicados de la República como lo es todo el proceso político en el país. De manera tal que avanzando el gobierno de la Revolución Bolivariana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, así concluyó este decimoquinto Consejo de Ministros y Ministras, donde también le dimos la bienvenida a los nuevos ministros de Estado, jefes de regiones, que son seis. De manera que ya, bueno, les hemos hecho el relato de este Consejo de Ministros y los invitamos a mantenerse al tanto e incorporarse en el gobierno revolucionario, en todas las políticas que ahora están desplegadas por toda la geografía nacional, por todas las calles de la República. Muchas gracias, buenas noches.